Buenas, hoy os traigo una reseña diferente. Una reseña de otro tipo de libros que leo y en este caso se trata de un mangua. Es posible que en algún vídeo os haya dicho que además de encantarme leer novelas, leer álbumes ilustrados, también me gusta leer mangas, manguas, porque yo también tengo un lado otaku. Entonces he querido empezar en el canal una serie de vídeos donde os iré hablando de algunos de estos mangas o manguas que me compro y leo. En este caso se trata de un mangua. Os explico, los manguas son los cómics coreanos. Si se tratara de un cómic japon sería un manga, ya os hablaré de alguno de ellos. Entonces en este caso se trata de un mangua. Es un mangua que ha traído a España Norma Editorial, ya lleva editado 7 tomos. Y además yo creo que Norma Editorial se arriesgó trayendo este tipo de historias y yo creo que está funcionando muy bien. Yo creo que tiene buenas críticas y como os digo ya lleva 7 tomos. Por lo que he podido leer va a tener 9 tomos en total. Y os cuento un poquito de qué va. Bueno, lo primero deciros, se llama La Emperatriz Abandonada. La Emperatriz Abandonada es un mangua, pero este mangua nace de un webtoon digital donde online se puede leer en diferentes plataformas cómics digitales. Donde podéis leerlos, está muy bien, hay diferentes plataformas como Webtoon, Lessing, Reedy, hay mucha, mucha variedad. Pues este, como os digo, este mangua nació de un webtoon, se empezó a editar online y como tuvo mucho éxito se decidió pasar a papel. Y en España nos lo ha traído Norma Editorial. ¿Y de qué va La Emperatriz Abandonada? La Emperatriz Abandonada va de Aristia Lemonic, esta preciosa chica que veis aquí. Aristia Lemonic es una chica de una familia noble de la familia Lemonic. Y que debido a un oráculo se decide que tiene que ser la prometida del príncipe del reino. Este de aquí, que me parece un poco idiota, pero bueno, ahora os comentaré. Entonces el hecho es que la historia comienza con Aristia, con 17 años, que está intentando que el príncipe le haga caso. Como os digo, es la prometida, va a ser la emperatriz, pero el hecho es que ha aparecido otra mujer en el reino, una mujer de otra dimensión. Y el príncipe parece que él solo le haga caso a ella. El hecho es que el principio de la historia es que a la familia de Aristia y a ella los acusan de traición al reino y los sentencian a muerte. Y la matan. Y ella cuando la están matando, pide que por favor, que le gustaría tener una segunda oportunidad porque haría las cosas de otra manera. El hecho es que se nota que como poco a poco no podía tener el amor del príncipe y había llegado otra persona, poco a poco ella pues había empezando a tener cada vez un carácter más uraño, ser cada vez peor. Se supone que estaba tratando mal a la otra chica que haya llegado. El hecho es que al final termina muriendo y se despierta siete años antes de que ocurriera eso. Por lo tanto se despierta con diez años. Es como si se reencarnaba, vuelve atrás en el tiempo. ¿Y qué hace? Pensar qué puede hacer. Porque debido a todo lo que había ocurrido de la manera que había ocurrido, ella había perdido a su familia, había perdido su dignidad por el príncipe, había perdido muchísimas cosas. Y decide que quiere darle un cambio a toda su vida, a todo. Y lo primero que decide es primero hacer más caso a su padre. Ella es huérfana de madre, su madre había muerto cuando ella era pequeñita. Y lo primero que quiere es intentar deshacerse del compromiso de ser la prometida del príncipe. No se quiere acercar a él, o sea, ella le tiene cierto miedo. Claro, pensaros que ha vuelto diez años atrás. Él, en principio, tampoco quería el compromiso, pero empieza a llamarle la atención que ella sea así de distante con él. Y le dice al rey que ella quiere es continuar la línea, heredar su casa, lo que significa que si hereda su casa se convertiría en caballero y por lo tanto no podría ser la prometida del príncipe. Entonces empieza a intentar darle la vuelta a la historia que ella había vivido y que sea de otra manera. Y sobre todo, su principal objetivo es dejar de ser la prometida, lo que pasa que no es tan sencillo. Porque es una noble y en el fondo no la están obligando, pero sí la están obligando. Entonces es una historia bastante compleja, se van viendo que hay muchos misterios detrás, hay peleas entre nobles, hay un drama, hay un poco de amor. Van apareciendo otros personajes que empiezan a apoyarla ya desde pequeña, como este chico del pelo verde y otro pelo rojo que ahora lo veréis. Entonces a mí me gusta, me recuerda, podría decirse como un culebrón, tiene una historia entre hijos así palaciegos con una trama muy interesante. Se intenta controlar la corona por parte de los nobles, hay diferentes facciones de nobles, unos que los apoya y otros que no. Entonces se están intentando que haya otra princesa que sea la que sea la prometida para poder controlar al príncipe. Muchísimas cosas. Es una historia muy muy completa, creo yo, y como os digo, un dibujo maravilloso. O sea, si queréis, ahora nos acercamos y os enseño un poco el interior de los tomos. Venid conmigo. Ya estamos aquí. Os voy a enseñar un poco de tres de los siete tomos que ya han salido en España. Este es el primero. Ya podéis mirar el magnífico dibujo, además los detalles. La verdad es que es una edición muy bonita. En este primer tomo podéis ver los dibujos. Este es el padre de Aristia, tía. Y se trata de un cómic a todo color. En el inicio, pues como podéis ver, es ella que va a ser ejecutada y el príncipe que quiere ejecutarla. Entonces, por eso mismo ella luego no quiere acercarse a él. Entonces, se ve un poco el principio, como está la otra chica que está todo el rato con el príncipe. El príncipe parece que solo le quiere dar amor a ella y no a Aristia. Entonces, van ocurriendo muchas cosas. Y el primer tomo es el final, de cómo ella además pierde un hijo y poco a poco, pues eso, hasta que la ejecutan. Y el padre, como intenta apoyarla, pero bueno, van ocurriendo muchas cosas, intentando ella salvar también a su padre. El hecho es que al final, pues se pierde toda la familia. Y como os digo, el inicio es después de lo que le ocurre. Ella pide, por favor, otra oportunidad. Y sobre todo porque no quiere ya que el oráculo diga que ella tiene que ser la prometida. Y es cuando se despierta con 10 años, otra vez siendo pequeña. Entonces, como os digo, es una historia, a ver, es una historia dramática. Tiene momentos de humor, pero tiene momentos muy dramáticos, muy bonitos, muy intensos. Como ella va de nuevo volviendo a conocer al príncipe, pero ella no quiere, o sea, se quiere esconder de él a toda costa. Porque ella tiene todo el rato la imagen de él siendo muy malo con ella. Entonces es una historia que yo creo que vale la pena. Vamos, yo creo que si os gusta este tipo de historias, además con tramas palacieras muy interesantes, yo creo que os vale la pena. Este es otro tomo. Este es mi personaje favorito, que es un experto espadachín, que es amigo de Tía. Y es un secundario, y la verdad es que a mí me habría gustado mucho más que se quedara con él que que se quedara con el príncipe. Pero bueno, el príncipe poco a poco va cambiando, pero a mí tampoco es que me guste mucho. Aquí podéis ver más dibujos, como os digo, es a todo color. Aquí está también el chico de pelo verde, que es otro amigo de ella, que también está enamorado de ella. Vale mucho la pena. Además los detalles en cada una de las ediciones que se ve, que tiene detalles en dorado, en brillo, la verdad es que está muy bien. Y se va viendo un poco cómo va evolucionando también su relación con el príncipe, que antes era de otra manera. Ella siempre quiere oír de él. Él empieza a sentir algo por ella, que antes se supone que no debería, no lo sentía. Poco a poco se irá descubriendo lo que pasaba con él. Y ella lo que quiere sobre todo es apoyar a su padre y apoyar a su familia y ser heredera de la familia alemónica. Entonces, como os digo, es una historia muy interesante, una historia de un volver a empezar, algo de venganza, tramas, misterios, amor. Mucho, muchas cosas. Entonces, si os apetece, es de norma editorial, lleva ya siete tomos y creo que en nueve tomos terminará. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo.